De que si pagan 100 mil dólares se van. ¿100 mil dólares? ¿100 mil dólares Joel Sánchez y un partido de alianza acá? Sí. No me interesa la plata que me ofreca alianza. Pero es verdad que tú eres un circo que nadie le había alianza. No había llamado nunca. Es parte de la payasada de los equipos viejos. Ok, Joel Sánchez y un partido de alianza acá y 100 mil dólares. Si no, no va a tener. Así de claro. O si no que ni me llamen que gastan su dinero de su teléfono por afuera.